Víctimas de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica prestaban testimonio el martes en Chile, ante el enviado especial del Vaticano Charles Cicluna, que indaga las denuncias de encubrimiento que pesan sobre el obispo Juan Barros. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno. También quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. Barros es acusado por las víctimas de encubrir los abusos del sacerdote Fernando Caradima, condenado por el Vaticano por abuso sexual a menores y relegado a retirarse a una vida de oración y penitencia. Las autoridades mexicanas informaron el martes que policías de la comunidad de Tecatitlán están bajo investigación, luego de que familiares de tres italianos denunciaron su desaparición tras ser detenidos por uniformados de la región. Ellos andaban en dos camionetas Honda CR-V blancas con placas del Estado de México y ambas se perdieron por ahí en una localidad. Los 33 elementos de la policía local serán llevados a Guadalajara, la capital del Estado de Jalisco, al oeste del país, para continuar con la investigación. Una veintena de padres de niños con trasplantes y diálisis se encadenaron el martes por varias horas frente a un hospital de Caracas, para exigir al gobierno medicinas para salvar a sus hijos y evitar que por falta de medicamentos rechacen los órganos donados. Ya mi hija no tiene el antirrechazo. Reactivei los trasplantes y llegué en los antirrechazos. Los padres fueron recibidos por las autoridades de salud, que les prometieron normalizar el suministro en dos semanas. La organización civil Code Vida afirma que en lo que va de 2018 ya han muerto siete personas con órganos donados. Nueve perdieron el trasplante, por lo que volvieron a la diálisis, y una treintena enfrenta el mismo riesgo.